El planeta se está destruyendo por culpa de los plásticos, al igual que nosotros. Por culpa de los plásticos estamos destruyendo los ecosistemas. Por culpa del cambio climático los casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones ha habido un incremento de muertes producidas por altas temperaturas debido al cambio climático. El cambio climático se está produciendo tan deprisa que muchas especies de plantas y animales tienen problemas para adaptarse debido a las catástrofes naturales. Y ahora no me voy a callar. ¿Estás en el mundo en el que queremos vivir? Atrévite a cambiar. ¡Gracias!